Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenant y estamos aquí otra vez con Rise on of Rome pero esta vez no vamos a jugar la campaña, que la tenemos ahí, vais a tener vuestro vídeo diario, no os preocupéis pero lo que quería enseñaros hoy, aparte de ese vídeo del modo campaña que nos estamos pasando es también el modo gladiador, que es un modo que es muy poco conocido del Rise porque todo el mundo habla de la campaña, pero es un modo multiplayer, ¿vale? que está bastante interesante, yo pensaba que iba a ser peor y sin embargo he jugado un par de partidas para probarlo y me ha convencido bastante, es lo que os voy a enseñar hoy, ¿vale? es el modo multiplayer, se llama modo gladiador, aquí tenemos el Smart Match que es para buscar gente online o jugar con un compañero el cooperativo de este juego es para dos personas solamente, ¿vale? y el modo arena, como podéis ver, un combate cooperativo de dos jugadores en el coliseo y el ronda-ronda, que es básicamente lo mismo, pero vas cambiando los entornos de la arena y cuando te pasas una arena vas a otra y a otra y a otra luego tenemos el modo solo, que es el que vamos a ver hoy porque vamos a jugar solos para que lo veáis, ¿vale? también os voy a enseñar todo el tema de personalización, que es bastante profundo me ha gustado, me ha convencido, sinceramente está muy bien, mirad tenemos por aquí personalizar gladiador, ¿vale? aquí tenemos nuestro gladiador y como podéis ver, tiene varias piezas tiene consumibles, tiene atuendos, tiene de todo, un poco bueno, pues aquí tenemos las armaduras, el casco, todo lo que tenemos aquí que como podéis ver, es nivel solamente 1 de momento y solamente tenemos este casco, ¿no? y si os dais cuenta, este casco no da absolutamente nada cero a todo, ¿no? es lo primero que nos viene, el equipo básico a mí me ha venido esta espada que veis ahí que sale un poquito más curiosa, ¿no? como con unos picos ahí dorados esta espada es FedeLegionario esta espada me da un 3% más de experiencia un 15% más de foco, ¿vale? de focus esto viene con la Die One Edition o sea, si tú te compras el juego Die One Edition Rise el día 1, ¿no? pues te regalan este DLC esto, un mapa multijugador y dos o tres chuminadas más, ¿vale? por eso tengo esta espada pero si no, lo básico es, como podéis ver todo de nivel 1 y sin nada ¿cómo conseguimos mejor equipo? bueno, cada vez que juguemos al multiplayer nos van a dar monedas según lo hagamos, ¿vale? tenemos que tener al público contento con las ejecuciones y demás y además matar bien con nuestros combos y demás y sobre todo no morir y nos van a dar dinero que ese dinero vamos a poder canjearlo por sobres vamos a ver los sobres para que los veáis aquí tenemos sobres de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y cada vez valen más caro como podéis ver, ¿no? solo tengo para sobres de nivel 1 de momento porque he jugado dos partidas solamente y aquí, como podéis ver el sobre de cobre nos traería 3 objetos comunes 0 objetos únicos un consumible común aquí ya parece que nos trae un objeto único ¿veis? el de plata y aquí ya 3 objetos únicos el de oro y un consumible único ¿vale? vamos a comprar el de oro porque tengo 800 monedas ahora se ganan bastantes monedas obviamente somos nivel muy bajo de hecho soy nivel 1 todavía como podéis ver vamos a comprar a ver y a ver que nos dan si tenemos suerte pues a ver nos han dado unas botas unos guantes y una espada la espada no es mejor que la mía las botas y los guantes sí y un elixir que no sé muy bien para qué vale ahora lo veremos vale pues nos vamos al gladiador y en consumibles por ejemplo nos han dado el elixir de foco fuerte prepara tu mente con el filo de la espada este elixir superior restaura 4 cápsulas de foco bueno vamos a ponerlo para verlo luego vamos a poner los guantes nuevos que tenemos y ahí veis como nos aumentan nuestras estadísticas ya nos meteremos en una partida para probarlo un poco todo y las botas y obviamente cambia también nuestro aspecto vale vale pues aquí le tenemos más o menos con todo lo bueno equipado tenemos esta espada que nos ha tocado espada de bronce pujante singular pero no es mejor que la fe del legionario y aquí el atuendo este es nuestro héroe vale el gladiador preterminado podemos ir como damocles o como un pretoriano pero todavía no los tenemos comprados ni desbloqueados ni nada vale así que vamos con nuestro gladiador y vamos a probarlo para que lo veáis la música flipante del juego pues venga vamos pa' la arena es una es un coliseo romano y es es la leche porque está está hecho así en plan moderno y tal no 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 tiene o sea tiene el realismo por fuera el público todo esto pero luego el escenario va cambiando van bajando y subiendo plataformas y va cambiando todo se va haciendo diferente a lo que era tiene también tránsito de día y noche está muy bien en serio está realmente realmente bien el modo este aquí si se nota la dificultad del juego porque la campaña es un poco más fácil pero aquí en el modo este si se nota porque además te vienen enemigos muy 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 fuertes que son muy difíciles de matar a algunos y lo principal es como digo no morir si mueres acabo la partida tienes que pasar la ronda entonces venga vamos a a echar una partida para que lo veáis cómo va a ver qué os parece porque a mí desde luego me ha gustado mucho también he jugado una en cooperativo con otra persona y genial genial el cooperativo buenísimo va fantástico aquí tenemos los dioses podemos elegir un dios cada uno si elegimos a diana nos da experiencia cada vez que matemos si elegimos a júpiter foco si elegimos a marte pues daño y si elegimos a polo vida cada vez que ejecutemos y funcionan los dos sentidos quiero decir si tu compañero se coge un dios diferente al tuyo no pasa nada porque tú le vas a dar vida a él y él te va a dar a ti pues foco si se coge al otro o sea que los combos funcionan para los dos yo voy a coger a polo porque es el que tiene recuperación de vida y me parece el más útil para jugar solo obviamente y venga cada vez como podéis ver vas subiendo experiencia con ese dios y quedan jugosis esta arena tan opulenta un campo de batalla en el que los guerreros más aclamados de Roma se enfrentarán por conseguir la gloria eterna con Roma envuelta en la destrucción nuestra legión debe detener el inminente para él nos van a dar objetivos capturar el objetivo y defenderlo y aquí como veis hay nuevos enemigos este del fuego es bastante duro este es durísimo este tío hay que hacer las ejecuciones aquí bastante de manera bastante inteligente para no gastarlas en cosas inútiles y realmente cuando nos falte vida ahora por ejemplo me han quitado un poco de vida pues venga voy y ejecuto a uno lo dejo ahí medio muerto listo eso listo eso listo eso listo eso vamos al dios al fora vamos ¡Vamos! Cuidado con las flechas En algún sitio me están tirando flechas Este hombre nació para quitar vidas Tiene que haber alguien tirándome flechas por aquí Hay que buscarle, mírale Vamos al otro corriendo Estas son trampas que podemos usar contra ellos ¡Ah, mierda! Lo uso yo contra mí Bueno, ahora no le he dado Esto también mola, ya veréis Vamos, vamos Ahí se han frito unos cuantos Madre mía que me dio, ¿no? Madre mía que me dio, ¿no? Madre mía que me dio ¡Este hombre nació para crear vidas! ¡Lo ha ejecutado de un modo espectacular! ¡Su perseverancia es digna de elogio! ¡Poleada final! ¡Ahí vienen los gordos! Cuidado porque esto de verdad que pegan Eso no te puede esquivar, te pone rojo no podemos esquivar ¡Poleada final! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Saludad a los campeones! Ahora nos dan aquí experiencia de todo y sobre todo monedas. ¡Vamos a continuar! Vamos a jugar... y podemos personalizar o... nueva lista por ejemplo. Vamos a nueva lista pues vamos a... que que se, al patio mismo. Cada vez es más difícil pero también cada vez tenemos más monedas, más experiencia, más nivel. Los gladiadores más fuertes de Roma se han reunido para luchar por el honor, por la gloria y por vosotros, el pueblo. ¡Inigualable! En unos instantes viviréis un nuevo y sangriento espectáculo en el que valerosos guerreros encontrarán una muerte rápida. ¡Lucha! A ver, tenemos un arquero allí, que nos va a dar bastante por culo si no me lo ha dado. Y es que aquí arriba no se puede subir, o sea que hay que mandarlos aquí... ¡Joder, joder, joder, joder! ¿Qué pasa aquí? ¡Madre mía! Nada, voy a tener que... voy a hacer otra cosa, voy a poner aquí detrás. Me voy a poner aquí detrás, pero mira, mejor subo aquí arriba y me voy a dar por culo. ¡Esto es! Lo que pasa es que esto es muy pequeño, ¿eh? Para quitar tanta gente, coño. ¡No! 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 ¡El hombre nació para quitar vidas! Esto para ahí es todo la oportunidad ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡Gloria romana! ¡Su fuerza es de tener en cuenta! ¡Muerda en tu alma! ¡Un talento que sólo se puede disfrutar en esta gran arena! ¡Ejecución impecable! ¡Esto distinguirá a los leones de los corderos! ¡Para luchando a todos! ¡Para luchando a todos! ¡Mierda en tu posición! ¡El poliseo fuerte vaqueado con descendientes hasta ahora! Otra víctima escapada. Harán falta una legión enciera para contenerlo. ¿Veis este hecho? ¡Dioses míos! ¡Oh! ¡Mierda! No lo alcaron este. Cuando ya le había hecho un combo bastante largo. ¡Una ejecución valiosa! ¡Una ejecución! ¡Un golpe devastador! ¡Doblegadlos! ¡Doblegadlos! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Los animados! Lo ha ejecutado de un modo espectacular. Ahora cabrón Esto levantamos ataques fuertes fuertes o nada O no le hacemos nada Bueno pues como podéis ver aquí tenemos otra arena Y vamos subiendo y vamos subiendo Y aquí te puedes pegar Pero hombre, lo suyo es jugar con gente Yo esto os lo estoy enseñando Que lo suyo es jugar con gente No tenemos todavía Nos falta nada Para otro sobre de monedas Así que vamos a otra arena distinta A ver si la conseguimos hacer Los espectadores sedientos de sangre Fueron convocados a este ilustre anfiteatro Para presenciar una demostración sindical De fuerza y valentía romana Ciudadanos Ha llegado el día en el que la ciudad de Cartago Vuelve a caer ¡Fuerza tan impresionante! ¡Fuerza tan impresionante! Se presentará Un desafío Más difícil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ir besoin! ¡Nada este espejo! ¡Lo pones fácil! ¡Un error que le costó! ¡Vuelve la vida! ¡Oye bien, su fuerza! ¡Su fuerza es de tener en cuenta! ¡Vamos! ¡Muere, Romano! ¡Muere! ¡Sortead este obstáculo! ¡Muere, suerte! ¡Es inigualable! ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡Una tarea que no ha resultado digna de ellos! ¡Sortead este obstáculo! ¡Vuelve la vida! ¡Una elección gloriosa! ¡Una elección gloriosa! ¡Una elección gloriosa! ¡Una elección gloriosa! ¡Aumenten la intensidad! ¡Traigan a los bárbaros! ¡Tus peores no te separan! ¡Esto es lo que quiere la gente! ¡Vale! ¡Contemplad esta horda de bárbaros! 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 ¡Bien, bien, bien! Bueno, pues esto lo podemos jugar nosotros solos. Hay cuatro mapas para solos solamente, pero para otro... ¿Para arena? ¿Cómo era? Ahora os lo enseño. Hay muchísimos mapas. A ver, sobres nos hace falta. Vamos a pillar uno... A nivel dos todavía no puedo pillar, ¿no? Necesito nivel cuatro para acceder a esos sobres ya. Bueno, compramos un sobres de estos a ver que nos dan. Un escudo, pantalones y casco. Vale, perfecto. Pues vamos a ponérselo, por ejemplo. Casco revitalizante. ¿Qué nos han dado? Pantalones seca, ¿no? Y escudo, sí. Y un escudo. Vale. De acuerdo. Y ahora, por ejemplo, mirad. Si le damos arena, ¿vale? Vamos a las arenas estas de solo. Que como podéis ver, hay cuatro por ahí. Uy, le he dado y no lo tenía que haber dado. Hay cuatro por ahí, pero si le damos a... En las arenas hay cuatro, ¿no? En las que yo he jugado, pero en cooperativo. Y si le damos el ronda-ronda, que se llama, hay como doce mapas o así. Es una pasada. Y lo que tienes que hacer es, con un compañero, ir pasando todos los mapas. Cada vez se vuelve más difícil. Es como una especie de supervivencia. Está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que a mí me gusta porque es entretenido. Estás todo el rato ahí haciendo combos y demás. Y, hombre, lo guapo es que intentas superarte, ¿no? Y hacer cuantos mejores combos te saques, pues más dinero te da, más oro, más experiencia. Está muy bien. La verdad es que está muy, muy bien. A mí me ha gustado bastante el modo este. Y luego que la vez que he jugado yo solamente en Xbox Live, que solamente he jugado una vez, y fue con, ya os digo, con un tío de por ahí que no invita a un amigo ni nada. Era para probar simplemente. Eh, perfecto. O sea, cero lag, todo bien. Cojonudo. Ninguna queja. La verdad es que sí, me mola. Vamos a ver el aspecto que tiene el personaje ahora. Y esto que lo desbloqueo, el escudo este, según voy subiendo experiencia con él, como podéis ver con Apolo, pero no sé si el escudo me lo dan o luego lo tengo que comprar o cómo va el tema. El caso es que cuanto más juegues con un dios, lo desbloquea, ¿sabes? Bienvenidos a la mayor arena de todo el imperio. Este mapa es nuevo. Este no lo he jugado yo. Y lo hemos visto nosotros todavía. Mola, mola bastante el nuevo aspecto que lleva el gladiador aquí. Pero es mola. Me ha pedo atención. Pues una violenta nube de polvo amenaza con enterraros en la arena. Prepárate para morir. Huye mientras puedas. ¡Es inigualable! En unos instantes viviréis un nuevo y sangriento espectáculo en el que valerosos guerreros encontrarán una muerte rápida. ¡Qué edades de espera! ¡La muerte lo ha abandonado! ¡Un nuevo grupo de enemigos para acosar a los guerreros! ¡Su fuerza es de tener en cuenta! ¡Gloria romana! ¡Y descanso! Lo ha ejecutado de un modo espectacular. Vale, calderos. Estos de que salen de los calderos ni se les hace combo, se los mata muy muy fácil. Tienen muy poca vida. Lo importante es llegar a los calderos cuanto antes y romperlos y ya está. Pasar de estos imbéciles, o sea... Están tontos, están peleando ellos solos ahí. Bueno, vaya legión de britános que me sigue, tío. Espera, voy a meterme en un sitio donde pueda tener más espacio aquí mismo. ¡Vamos! 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 ¡Pues una ejecación gloriosa! ¡Gracias! Su fuerza es de tener en cuenta. ¡Esto es una masacre! ¡Sin inmutarse, nuestros campeones se han ganado el derecho a continuar! ¡Un poderoso grupo de bárbaros saldrá a la arena! ¡Gracias! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Los gladiadores han salido indemnes de una derrota casi segura! ¡Bien! ¡Cojonudo! ¡Que reine la alegría! Bueno. ¡Perfecto! Pues no tengo para otro sobre, pero bueno. Vamos a salir ya de aquí. A ver. Mola porque habéis podido ver más o menos un poco todo, ¿no? Lo que vamos a hacer la siguiente vez que os traiga un multiplayer de Rise va a ser meterme en el modo este gladiador. Ronda a ronda, ¿vale? Ronda a ronda, que está muy bien. Le decimos que nos empareje. Y aquí hay tropecientos mapas. Aquí hay creo que doce mapas en total. Es más divertido, es con un tío. Y es como un modo supervivencia. Llevás de un mapa a otro, de un mapa a otro, de un mapa a otro. Hasta que completas los doce. Y es más difícil. Y nada, chicos. Esto es el modo multijugador que quería que vieseis... Quería yo que vieseis de Rise. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos, conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos, conmigo!